hola qué tal amigos jersey les saluda y en esta ocasión les voy a enseñar a cómo sacar dinero o cómo retirar el dinero de lover fans utilizando binance en el 2023 bueno lo primero que tenemos que hacer lógicamente es ir a nuestro perfil una vez dentro de nuestro perfil nos vamos a nuestro saldo al darle clic en el botón de saldo nos enviará a la siguiente ventana una vez dentro de esta interfaz nos damos cuenta que tenemos dos tipos de saldo un saldo en dólares y un saldo en euros lo que tenemos que hacer es convertir de euros a dólares para que se sume la totalidad y alcance el monto mínimo que son 100 dólares en este caso voy a pasar de euros a dólares así que simplemente hacemos la conversión básica para que se unifique todo el saldo en dólares una vez que ya está unificado o mejor dicho la suma de todos los saldos recargamos la página y nos vamos a la opción de retirar pero antes de eso vamos a configurar nuestra billetera en este caso como dije anteriormente vamos a utilizar binance vamos a la opción de configuración de privacidad y bajamos hasta el final donde aparece la opción de el método de pago yo tenía agregada la mía así que para temática del vídeo voy a eliminarla y voy a volver a colocarla aquí en este caso bueno como pueden ver yo utilicé la red de btc bitcoin así que vamos a eliminarla para agregarlo de nuevo y pueden ustedes hacerlo a la par le damos en agregar buscamos la opción de bitcoin y ahora lo siguiente sería ir a nuestra página en binance para buscar nuestra dirección una vez dentro de binance nos vamos a la opción donde dice depositar depositar le damos en el depositar criptomonedas para poder sacar la dirección de la billetera en este caso vamos a buscarla y nos aparece así de esta manera seleccionamos el método que dice bitcoin y abajo de esto le damos en el tipo de red bitcoin también al hacer esto nos generará un código o una dirección en la cual vamos a copiar para luego colocarla en loverfans tienen que hacer correctamente estos pasos porque si llegasen a equivocar el tipo de red no hay forma de reclamar el dinero una vez colocado esto pegamos la dirección en el recuadro de loverfans y como pueden ver el método de pago ya se agregó ahora lo que tenemos que hacer simplemente es volver a la pestaña donde estaba el saldo de los 100 dólares para poder solicitar el pago sin problemas así que le damos donde dice solicitar pago y colocamos el pago o colocamos el monto total en este caso yo voy a sacar la totalidad obviamente porque el mínimo es 100 dólares si tienen más de 100 dólares pueden sacar más obviamente una vez colocada la cantidad le dan en el botón verde para aceptar y retirar y bueno ahora se ha procesado el pago lo único malo de esta plataforma es que los pagos demoran fácilmente 15 días en caer en tu cuenta lo primero que se hace es la solicitud de procesado que esto al día siguiente te dicen para cuando más o menos estaría llegando tu dinero en mi caso al día siguiente me enviará un correo que dice tu pago se procesará entre el día 17 o 18 de febrero así que bueno simplemente vamos a esperar el tiempo esperamos que pasen los días y como pueden ver me llegó el correo lógicamente no puedo mostrar la información porque hay datos personales adicionales adicional a eso vamos al correo y como pueden ver en binance si me llegó el correo de depósito así que todo llegó correctamente pasado exactamente los 7 8 días y bueno como pueden ver es así de fácil sacar desde loverfans utilizando binance en el año 2023 si te gustó el vídeo no olvides suscribirte darle like y activar la campanita para estar al tanto de todos los vídeos ya saben que mi nombre es jersis hasta la próxima y